¿Cómo estamos? Una noche más en su programa estelar de la noche. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos un programa fantástico. Un lomito delicioso para una persona especial, para una persona que no solo nos va a motivar. Estoy asustado. No debería asustarme. La verdad que han pasado muchas personalidades por acá. Y el común denominador del nicaragüense es éxito, éxito, lucha, fuerza, interesa, proponerse metas gigantescas como este hombre ha logrado. Él es nada más y nada menos que Alex Miller. Mi hermanazo, mi hermanazo. Estoy asustado. Yo leí, tomo asiento. Yo leí el guión que me pasaron de este muchacho y hay poca gente en Nicaragua que se puede decir que ha logrado lo que vos has logrado. El sueño de muchos, triunfar en el exterior. Vos lo has logrado. Raíces muy nicas. Muy nicas. Que te hace irte a preparar, ganar premios, estar en España, tener, mejor, te voy a decir algo. Tenés tantos premios y tanto éxito que quiero que me le digas vos a esta gente bella quién es Alex Miller. Fíjese, chef, que cuando me preguntaron, danos una reseña, siempre es como un tanto difícil. Sí, porque uno quiere parecer... No, y también porque uno empieza a recordar, como dice usted, cuánto tiempo te ha tomado ir logrando cada una de esas cosas que te propones. Pero al mismo tiempo es como que se te va yendo, se te van escapando. Y yo decía, me voy a poner a recordar entonces. Pero gracias a Dios, pues he ido trabajando duro. Creo que eso es lo más importante, la clave. No estar viendo a los demás, ir trabajando fuertemente en tus metas. Y Alex Miller es un make-up artist, o sea, que es un artista del maquillaje y del cabello, porque también peino, que inició hace 12 años, hace 12 años que inicié mi carrera. He trabajado fuerte con muchas marcas internacionales. He ido a concursos internacionales donde he ganado medallas como el mejor estilista. En Malasia, en El Salvador. En Malasia, ¿me oyeron? A donde ahí la moda, la belleza y el arte es increíble. Exacto. Cuando dijeron mi nombre, yo no lo podía creer porque yo también pienso lo mismo. O sea, son gente artística. Y cuando yo vi que era Nicaragua quien había ganado, yo estaba en shock. Y han sido también clave muchas personas que me han ayudado, que han creído, que me han respetado como artista. Como mi amiga Nini Fashion Style, que yo soy su maquilladora. Aquí estuvo ella. Yo vine aquí a acompañarla, estuve con ella, que hoy no está con nosotros. Pero pues, ella ha creído, si un saludazo, un abrazo, que la amo, ya sabes. Ella ha creído desde cero. O sea, una mujer que ha respetado mi arte. Es que se ve el talento, ¿sabes? Se te ve la seguridad. Se te ve el arte. Una persona sobria, pero bien parada. Entonces, eso se nota. Muchas gracias. Se nota, te digo, lo que hemos trabajado con mucho personal. A veces desarrollamos esa capacidad de analizar las personalidades y se te ve la presencia. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un lomito. Me encanta. Honor a quien honor se merece. Gracias. Que come de todo. A mí me encanta comer. Un lomito salteadito, un lomito gratinadito. Y vas a ver qué lindo, ¿verdad? Me encanta. Así que, por favor, anote la receta para que empecemos a comer delicioso. Perfecto. Y a saber un poquito más de este gran artista nicaragüense. Apunte. ¿Cómo estamos? Ahí te llega la receta. Para los que acaban de sintonizar, estoy con Alec Miller, un artista del maquillaje. Un hombre que ha ganado premios Malasia, España. Ha conquistado el mundo, ha conquistado Nicaragua. Y hoy está aquí para hablarnos un poquito. Yo les digo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con una gran amiga, como es Nini. Eso demuestra lo que dicen toda la gente que tiene estudios y gente de éxito. Que a veces es importante las relaciones. Todo eso, jóvenes, empresarios. Aplica desde niños, jóvenes, empresarios, profesionales. Tu círculo no te define. Claro. Pero sí te ayuda a salir adelante. Exactamente. Porque a veces hay gente que es muy negativa. Y no, ¿para qué? ¿Qué vas a ir a hacer a Malasia? O sea, que están los grandes. Es verdad. ¿Qué vas a ir a hacer? Mientras no, te juntas con gente positiva y triunfadora. Claro, anda, gana. Y si no ganas, aprendiste, pero anda. Vos vas a hacerla, luchala, vos podés. Gente que te está motivando todos los días. Así es. Y ni fashion style. Entonces, el círculo, el círculo. Vamos a empezar ya porque como es grande la pieza, quiero que esté cocinada. Perfecto. Nos quedan unos 20 minutos y quiero avanzar un poco. Ya la baila en el fuego, ¿verdad? Ya está el sartén súper caliente. Aceitito de arroz. Suficiente. Tres cucharadas. Aceitito de arroz. Sí. Qué cool. Es que el aceite de arroz no da colesterol. Ah, ok. Entonces, por eso. Y para cocinar es mejor. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle la base. Que son pimienta. Ajá. Me alejo porque a veces la respiro y... Sí, es fuerte. Romero. Ay, qué rico el romero. Sazón completo o condimento completo. Un poquito de picante para resaltar sabor nada más. No es que te va a picar. Ajá, es que te va a dejar los labios inflamados. Sí, en la boca ahí toda. Que te va a meter azúcar ahí del picor. Un poquito de pasa que tenía en el programa pasado. Me quedaron. Quiero seguirlas usando porque si no, como es poquito, después se desperdicia. Y recuerden, cero desperdicio. Todo se tiene que comer. Nada tiene que quedar. Nada tiene que quedar. Exacto. Un poquito de mi margarina. Que está preparada, ¿verdad? Está preparada. Tiene más que un poquito de perejil. Pimienta. Qué rico. Y sazón. Aquí está. Y ponemos la pieza. Qué divino se ve ese lomo. Sazonamos por el otro lado. Romero. Sazón. Una pizca. Pimienta. Y chile. Ah, vos no querés usar tu mano. Ajá. Tres pizcas. ¿Es cuánto? Es una cucharadita. Ah, ya se sabe. Ya se la sabe. Ya se la saben. Entonces, si tres pizcas es una cucharadita, una pizca es la puntita de la cucharadita. Oh, qué fácil. Lo vamos a dejar por aquí. Que agarre, que penetre. Le damos un corte y regresamos. No se muevan. Como vemos. Gracias por seguir ahí. No he hecho absolutamente nada. Solo lo estoy quemando, dorando. De un lado. Lo vamos a poner primero. Después le vamos a echar todos los líquidos y lo tapamos y lo dejamos. Entonces, para aligerar el proceso, una tapita. Me encanta el olor. Es que si ustedes pudieran sentir, huele a la mera Navidad. Qué rico. ¿Verdad que se parece a la navideña? A la navideña le ponen aceitunas, canela, clavo de olor, laurel. Un poquito de gaseosa o refresco de cola. Recuerdo que la mamá le pone eso. Y un poquito de... Hay gente que usa tajo de dulce y a fueguito bajo por dos horas. Hasta que esté ahí. Ese es el navideño. Aquí lo hicimos. Contame la pregunta que le hice a una muchacha, pero ella era liceadora de moda. Estoy seguro que vos también recontra sabes de eso. Sí, me encanta la moda. El maquillaje. Esta muchacha que ya se va. Que va tarde, que nunca se ha maquillado. ¿Qué crees vos? Que es como que... Lo crucial. La regla de oro. Que si por lo menos no se puso eso, decís vos, mira, ni siquiera sé. ¿Qué es ese? ¿Qué crees vos? A mi punto de vista, lo más importante es cuidarse la piel. Si alguien tiene la piel nítida, entonces va a poder realizar cualquier tipo de maquillaje, cualquier estilo, porque el maquillaje depende de la personalidad. O sea, no hay una regla específica de que ese maquillaje tiene que ser para todos. Dentro de nuestras técnicas como maquilladores, tenemos cosas que nosotros, solo nosotros podemos saber, así como los chefs. Claro, porque estudiaste eso. Obviamente saben los cortes, que la cebolla si está cortada aquí, papá, papá. Pero ya a la hora del automaquillaje es totalmente distinto. Entonces tiene que ver también con el estilo. Pero para mí lo primordial es una buena piel. Una piel cuidada del sol, una piel hidratada. Saber qué tipo de piel tiene uno, porque no es lo mismo hidratar que humectar. Entonces eso es bien importante saberlo, porque cuando uno humecta es porque está llevando más grasita. Y cuando uno hidrata, está poniendo la piel más fresca, más joven. Y la hidratación es para todos los tipos de pieles, ya sea graso, mixto, seco. Y la humectación es para cutis secos. Entonces saber todas esas claves, yo no profundizo como que en los productos. Yo profundizo en conocerse, saber qué tipo de piel uno tiene, cuidar la piel y después viene lo siguiente. Pero digamos, por lo menos para saber lo básico, te diría que eres un especialista como tú. Claro, yo pienso que lo mejor es hacer una compra inteligente. No una compra por comprar, no desperdiciar el dinero. De repente te compras demasiados productos. Sí, porque por no pagarle al profesional un día, porque si yo tal vez no tengo mucha plata, es claro cómo hablar. Yo por lo menos voy un día. Entonces ya te saqué toda la información. Ajá, y come mi piel. No, y nosotros hacemos esa asesoría. Yo, por ejemplo, hago asesoría y se habla el precio. También tengo clases de automaquillaje. Ahora con la pandemia hemos estado haciendo clases de automaquillaje por videollamadas, ya que presenciales no se pueden. Vamos a darle vuelta, ¿te parece? Sí, dele vuelta, que ya huele divino. Guau, qué color más bonita. Mira qué color. Primero doramos la regla de oro de la cocina. La regla de oro de la cocina. Primero doras y después terminar de cocinar. La regla de oro, muchachos, en todo. Cuando hacen un pollito a la plancha, tapadito. Cuando hacen un pollito con papas. Cuando hacen un lomo. Cuando primero doras y después echas los juguitos y le bajas la llama para que se termine de cocinar por dentro. Perfecto. Todo tiene su técnica, como vos decís. Todo tiene su técnica. Y contame, para esa gente que tal vez no le da tiempo o algo, el maquillaje básico, ¿qué tienes que comprarte? Lo básico para verte bien en la oficina todos los días. Claro. Como yo les digo, la protección solar es importante. Entonces, ahora hay protectores con color. Entonces, pueden irse por ahí. Optar por un bloqueador solar que tenga tonalidad. Entonces, ya tienen un poco de maquillaje. Sellarlo con un polvo, dependiendo de detectar la necesidad. Si le gusta poco, que se vea bien natural. Un polvo suelto, que es el que parece talquito. Sí, sí, sí. Y si quieren... Ah, es el que mi esposa le hace. Exacto. Que es más ligero ese polvo. Es el que le paga. Y hay polvo... La brudería. Paca, 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 paca. Exacto. Y así como hay aceite de arroz, hay polvo de arroz también, que son más ligeros. Y si ya lo quieren un poco más cubriente, pueden utilizar polvo compacto, que es la vanidad. Así es. Entonces, eso como algo básico. La piel. La regla de oro. Exacto. Un corrector, si dependiendo del contorno de ojeras, como lo tengan. Una buena máscara de pestañas. Un buen producto para la ceja. Un labial. Y un poco de iluminador con blush. Entonces, ahí lo tienen. Y a buscarse el novio. Exacto. Y ahora, que también los productos tienen diversidad. Así es. Vamos, un corte y volvemos. Te traigo una pregunta, que este hombre lo voy a sacar de su casilla. Van a ver. Y volvemos. Aquí estamos. Lomito, lomito, lo mío. Me encanta. Un lomito salteadito, divino. Vamos a dejar los ingredientes húmedos. Ok. Ya está dorado. Ajá. Ya está dorado. Lo tenía full fuego al comienzo, ¿ok? Full llama, bien dorado. Con todo. Con todo. Lo dorás bien y van los líquidos. Ok. Un, dos cucharaditas de limón. Tres cucharadas de salsa de tomate. Ok. Salsa de tomate o pasta de tomate, Che. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Es una buena pregunta. Cualquiera de las dos. Es un tomate que tiene un poquito más de azúcar. Y ahorita estoy buscando un poquito de dulzor. Ok. Entonces le tiré ese tomate. Ok. Salsa de ostiones. Ah. O Ostersass. Oiga. Casi siempre. Lo digo en inglés porque casi siempre está en inglés. Exacto. En los lugares. ¿Verdad? Y porque usted lo quiere decir en inglés y que tiene. Porque yo, cuando hemos andado ahí en el barrio Miami. Exacto. Miel de abeja. Me encanta la miel. Yo la uso para mascarillas. Ajá. No desperdiciemos. Un poquito más de salsa de ostiones que tengo aquí. Sí, que caiga todo. Y vamos a agregarle ahora agua. Agua. Ok. Agüita. Una. Vamos a agregar otra tacita que viene siendo media taza de las que tenemos en la casa. Ok. Porque ahí me da risa que dicen, una taza. Recuerden que en las casas. Las tazas son. No hay tazas, son pocillos. Son perolas, así. Sí. Entonces, aquí está. Que se mezcle un poquito nada más. Que se mezcle. Bañarlo. Bañamos un poco para que vaya penetrando. A fuego lento, ¿verdad? Sí. Como la canción. Ahora, ¿qué va a pasar? Sería, lo tapan a fuego lento por una hora, pero aquí no tenemos ese tiempo. La magia de la televisión. No, nada, yo no lo voy a tener hecho. Full fuego por los 10, 15 minutos que nos hacen falta. Ah, bueno. Oh, olvidé ponerle champiñones. Champiñones. Y le vamos a poner un poquito de cebolla. Ah. ¿Por qué olvidé? Porque es que te tengo una pregunta salvajada, ¿viste? Ajá. Vos me vas a dar aquí. Ajá. Vos me vas a dar aquí. Y le vamos a dar cebollita. Y. Vamos. Una julianita. Fuerte juliana, qué mala eres. Sí. Zanahoria. Ahora, ¿estos vegetales pueden cambiar o tienen que ser estos? El que vos querrás. Ok, porque no soy tan amigo de las zanahorias. O ninguno. Perfecto. A ver qué lindo se va a ver este lomito. Pueden ponerle un ron. Un roncito. Sí. Un borracharlo. Sí. Miren cómo se ve esto, brother. Vamos a comer, muchachos. ¿Y ustedes también? Bueno, el que cayó, otorga, me lo llevaré. Sí, no dijeron nada. No dijeron nada. Quitamos. Y básicamente, nos vamos a poner a platicar. Vamos a platicar, a compensar. Pero, vamos a hacer algo en un minuto. Ajá. Me vas a dar, me vas a dar el tip de la noche. Así que, vóngonos, venimos con el tip de la noche. Jajaja. Ah, pero esto va a quedar divinísimo. Ok. El tip, te lo voy a poner difícil. Aunque, ¿quién sabe este hombre que es de mundo? Un hombre vivido, estudiado, viajado, letrado, preparado. ¡Qué bárbaro! ¡A la arampún, chica! Decime, para que un hombre, el tip general, puede ser pelo, ¿cuál es el secreto para que un hombre se mire decente en la calle? Se vea bien. Se vea bien. Díganmelo. Para mí, un buen corte de cabello. Un buen corte de cabello, que el caballero ande su buen perfume también. Cabello, perfume. Exacto. Sí, es básico, porque a veces no tienes para una ropa. Exacto. También que sepa que la barba tiene que estar bien, las cejas las tiene que andar bien, peinaditas, si le cubren mucho el párpado, entonces, depilarlo un poco. Entonces, no es como que vas a andar el proceso de maquillaje, pero tomar en cuenta qué tipo de rostro tenés, cómo tenés la barbita, cómo tenés las cejas y también hacerte tu asesoría. Barba bien cortada, pelo bien cortado y perfume. Exacto. Este fue el tip de la noche de mi hermano. Gracias, estuvo muy bueno ese tip. Me gusta, porque no anduvimos ambivos en cosas. Bien cortadito tu pelo, tu barbita y olorosito, papá. Son cinco segundos de impresión. ¿Qué viste, Charles? Tienes que preocuparte. Cinco segundos. Olvídate que sos enano feo y eso es cualquier cosa. Ya lo he armado. Vamos a un corte. Ya venimos. Regresamos, regresamos. Yo ya me quiero tirar a ese palato. Facilísimo. Como aquí, todo es lo que usted mira, real. El lomo, no estoy seguro que esté bien cocinado, no sé qué voy a hacer, lo voy a sacar. Más seguro que esté crudo al centro, entonces, solo lo vamos a terminar en el sartén. Rápido, el cerdo es una carne bien noble. Entonces, él se cocina bien rápido. Vamos a cortar unos pedazos. Qué rico. ¿Cuántos somos aquí, chavalos? ¿Cuántos somos? Dos, nada más. Ah, ok. Entonces, esto me lo llevo. Sí. Yo me llevo para mi mamá, para mi tía. Son doce, me dice aquí la productora. Entonces, venimos y esto, lo volvemos a poner. Lo volvemos a poner en el sartén. Lo podemos poner con aceite, nada más, si ustedes quieren. Ajá, como para que quede más... Sí. Y después dejarle caer la salsita. Y después le dejas caer la salsita, pero aquí se lo vamos a terminar de cocer. Ya tenemos el dorado, tenemos lo crunchy de toda la orilla del cerdo. Eso es lo que buscamos. Yo me acuerdo que cuando vine con la niña hizo chicharrón. Hicimos chicharrón de salmón. Salmón, y estaba riquísimo. De muerte lenta. No desperdiciemos nada. Me encanta eso, no desperdiciar nada. Subimos la llama, cerramos, y en unos tres minutos básicamente ya está. Me encanta. Si se quieren comunicar con vos, redes sociales, etcétera. Claro que sí, me pueden contactar en mi Instagram, alexmiller.makeup, en Facebook estoy como alexmiller, y mi número de WhatsApp donde pueden hacer sus consultas, las que sea que tengan, no hay ningún problema, 5819-8204, como 5819-8204, para que ahí me escriban. Si alguien por el tema de la pandemia no quiere ir donde vos, vos podés ir donde él. Yo ahora con la pandemia estoy atendiendo a domicilio, entonces el servicio es meramente a domicilio, así que yo puedo ir a sus casas con toda la debida protección y el protocolo que se tiene. ¿Asesoras a varones también, a caballeros? Trabajo en todo lo que tiene que ver con producciones de marcas, audiovisuales, fotográficas, publicidad, sesiones de fotos, absolutamente todo. Increíble. Pero bueno, como ya dijo, mira dijo, perfumado, bien peinado, las cejas peinadas. Exacto. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Está nítido. No, pero ahora, hay un tabú rapidísimo con el tema de las cejas. Yo te digo algo, yo me muero y lo digo en público por retocarme las cejas. Exacto. Pero hay una cosa, no, el hombre no se hace eso. Eso no tiene nada que ver. Es verdad. No, no tiene nada que ver. Vos que has vivido en el mundo de la moda. Eso tiene que ver con una palabra que se llama visajismo. El visajismo trabaja las indiferencias del cuerpo para llegar a una reunión y armonizar un rostro. Es decir, si a la persona le hace falta depilar las cejas, el sexo que sea, se tiene que hacer. Eso no tiene sexo. No, y hay hombres que tienen las grandes cejotas así. Exacto. Es la armonización para que se vea bien porque los ojos también son muy tristes. Me gustaría aquí la ojera. Ajá. Trabajo mucho de noche. De noche hago las recetas que son del programa. Yo me activo después de la noche. ¿Verdad? Claro. Entonces, le viene la creatividad. ¿Yo qué? Se trabaja con un corrector que sea necesario para las luces. Eso no tiene nada que ver con que si los hombres se maquillan o no. Es una profesión. Aquí las luces necesitan. Yo, por ejemplo, ahorita tengo polvo compacto porque obviamente necesito verme bien con la luz. Y no se nota. No, entonces es eso. Es trabajarlo bien y si la persona quiere que se le note y andar pestañas, eso no tiene nada que ver. Cada quien es cada quien. Eso me encanta. Se ve riquísimo. Pero yo veo que está sirviendo mucho. No me lete a esta gente que no hablaron. Se para vos. Está bueno pues. Se para vos. Esto no se lo merecen. Sí. Cómo no. Cómo no. No me vayan a sacar mal. No, la gente en casa, ve. Ya volvió a ver esto, papá. Qué riquísimo se ve. Volvió a ver eso. Volvió a ver para todos esos buffets, esos negocios que nos miran. Exacto. Es opción para poner un plato a mediodía. Mi hermano, pase adelante. Muchas gracias. Muy bonito. Pruébelo. Ojalá, fíjate que hasta a mí me dio hambre. Fíjate que más. Divino. Está buenísimo. Mi hermano, representante de lo que es un nicaragüense en el mundo. Síganlo. Asesoras en redes, pones tips, todo eso. Siempre estoy dándole tips. Ahí pongo también parte de lo que hago el día a día. Memes que me encantan porque hay que reírse de la vida. Los quiero mucho. Yo soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Los espero 8 y 30 en el canal de los videos nicaragüenses. Canal 14. Hasta la próxima. Vamos.